Un muy buen día traders, Marcelo el fundador del Day Trading Academy acá con ustedes hablando un poco por qué el peso está tan devaluado, el peso mexicano o también el peso colombiano para todos los traders que están acá en Colombia. El día de hoy pueden ver que hemos visto un movimiento absolutamente impresionante hacia la baja. Si ustedes se acuerdan nosotros sí estábamos prediciendo una caída muy fuerte en septiembre o octubre especialmente la mayoría de ustedes que han venido a nuestros Open House. Ya pueden ver acá la caída que es esta caída acá solo era un día nada más y ahora pueden ver que esta caída que se está construyendo ya es solo más o menos cuatro días. Entonces tenemos una situación primero que todo en la situación del dólar. Ese es el índice del dólar a donde para ustedes que no conocen muy bien es básicamente un índice a donde hay un porcentaje de monedas adentro del índice contra el dólar obviamente. Entonces si ustedes se acuerdan en julio pueden ir a mirar el vídeo desde este punto de acá más o menos en agosto les puedo mandar el vídeo también acá en los comentarios en YouTube si les gustaría la expectativa del dólar era que iba a volver a subir. ¿Hasta dónde? Primeramente hasta acá que este era el nivel que el mercado estaba respetando y está este movimiento adentro de estas dos zonas se llama un wedge o también en inglés decimos un pennant que es básicamente a donde el mercado se está no sé cómo se dice en español pero se está poniendo más pequeño el área adentro de estas dos zonas. Ya ahora el mercado llegó a la zona pero rompió hacia arriba entonces ¿qué pasa? Este a esta área ya el mercado no está respetando y ahora podemos asumir que el mercado va a llegar más o menos hasta esta zona de acá si el dólar sigue subiendo. También tenemos una área de resistencia que es más o menos a donde llegó el dólar en este momento pero la expectativa a largo plazo en este momento es que el mercado debería seguir subiendo no el mercado sino el dólar de Estados Unidos contra la mayoría de las monedas del mundo. Si ustedes pueden ver la libra del Reino Unido ha bajado a un récord de casi 21 años o 31 años entonces hay muchas monedas en estos momentos que están muy débiles y obviamente el dólar se sigue poniendo más fuerte además que en este momento para avisarles a todo el mundo que está escuchando este vídeo en este momento realmente la economía de Estados Unidos y el dólar vamos a decir que es la camisa que está menos sucia en el closet porque en este momento la economía global realmente no está bien. Entonces la primera razón que realmente se está devaluando el peso mexicano es por el hecho que el dólar se está poniendo mucho más fuerte. Incluso ustedes pueden ver el petróleo además pueden ver que empezó a bajar como nosotros predecimos también si en este momento subió por el acuerdo que tenían con el grupo OPEP. En esos momentos de pronto puede estar un poquito más lateral por el tema que dijeron que iban a cortar la producción. Además que el mes pasado ya vieron que había una subida de producción. Entonces obviamente además que México no es un productor grande del petróleo todavía son productores de petróleo. Eso obviamente afecta también. La única cosa sería que con el petróleo subiendo eso debería ayudar el peso para que baje o sea que se pone más fuerte. La cosa más importante sobre el tema de del peso mexicano es lo que está pasando con las elecciones en Estados Unidos. Obviamente ustedes en México saben los comentarios que han dicho Trump sobre los latinos sobre lo que quiere hacer con México sobre los planes de construir una pared ahí en la frontera de de Estados Unidos y también México. Entonces lo que está pasando más que todo además que el dólar está subiendo es lo que está pasando con las elecciones. Cada vez que hay un poquito de información o una situación pequeña a donde Trump hace una cosa mejor o parece que él tiene un mejor chance de ganar la elección ahí es cuando se devalúa el peso más que todo. Uno de los webs que yo sigo para ustedes que hablan español se llama Zero Hedge. Ellos obviamente hicieron un artículo acá. Ya pueden ver que aquí es cuando subió el peso mexicano después de las grabaciones de del escándalo que tenía Trump. Entonces realmente lo que está pasando no no necesariamente con la economía de México sino con el peso específicamente es está conectado directamente a lo que está pasando con el la elección en Estados Unidos. Pueden ver acá también si eso son artículos que ustedes pueden buscar por internet. Pueden ver acá en Bloomberg está diciendo que que el peso mexicano sería un indicador bueno de que si Trump va a ganar o no porque obviamente cada vez que baje el peso mexicano el Trump tiene más chances para poder ganar la elección. Y pueden ver acá también otro de Bloomberg que hay muchos por por online hablando de esto especialmente durante la el primer debate de los dos candidatos para ser presidente de Estados Unidos. El peso mexicano se volvió absolutamente absolutamente loco y pueden ver acá que muchos fondos de inversión en Estados Unidos está diciendo que el artículo que ganaron muy grande contra el dólar especialmente por el movimiento que tenía. Ya el peso mexicano llegó a casi 20 hace unos días como los finales de septiembre y en este momento está en más o menos 19 ahora qué puede pasar desde acá obviamente con la fuerza del dólar el dólar en este momento puede tener un poquito de consolidación en este momento que es esta zona de resistencia antes de que decide si va a seguir subiendo bajando con lo que está pasando en la economía de Estados Unidos y también con la caída del mercado que estamos esperando que va a ser mucho 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 más fuerte después de que terminan las elecciones en Estados Unidos ahí sí vamos a ver una caída mucho mucho más fuerte hacia abajo si yo les enseño acá la gráfica que debería ser mucho más bajo por ejemplo desde 1800 o más después de las elecciones entonces cuando eso pasa y las personas piensan que las cosas están mal obviamente todo el mundo quiere regresar a lo que piensan que es seguro que en esos momentos obviamente sería el dólar también hay la plata y el oro que si ustedes se acuerdan hicimos un vídeo al principio del año hablando sobre las mejores inversiones de este año de 2016 y pueden ver las subidas que hemos tenido en oro y la plata que eran más de 20 30 40 por ciento en un momento que eran muy muy buenas obviamente la plata también pueden ver acá que había una subida muy grande en este momento teníamos una caída vamos a decir un poco pequeña a 17 51 ustedes que nos siguen en las redes sociales si pueden ver las posiciones en vivo que teníamos en en el oro si ustedes les interesa si pueden ir a nuestra página de facebook que está abajo del nombre de trading academy español y pueden ver la posición que tomamos desde el principio que era más o menos en este punto más o menos y sacando la caída muy grande que hemos tenido hasta acá de 12 51 más o menos entonces regresando al peso mexicano ya el dólar puede consolidar en este momento pero la expectativa es que el mercado debería seguir subiendo hasta este punto obviamente que tenemos muchas áreas una de las cosas más importantes con el tema de el trading y las expectativas que tenemos en el mercado son las áreas de alta probabilidad nosotros obviamente operamos con tics que la mayoría de ustedes no lo no lo no lo usan que son barras de transacciones entonces nosotros prestamos mucha atención en el movimiento del precio o sea el momento la fuerza del impulso y pueden ver acá que si tenemos un impulso muy fuerte hacia arriba esto es básicamente lo que llamamos un snap crackle pop a donde el mercado sube o se dispare hacia arriba regresa por un momento y después se dispara otra vez y pueden ver acá que ocurrió ahí también a donde el mercado siguió disparándose hacia arriba entonces bueno en el largo plazo también depende mucho si trump va a ganar o no obviamente si trump gana van a tener una expectativa una expectativa muy mala para la economía de México y obviamente eso significa que hay una expectativa mala para también el peso mexicano porque trump también ha dicho que a él no le gustan los acuerdos que hemos tenido con México por ejemplo el NAFTA que es como se dice en inglés que es el acuerdo de no sé cómo se dice en español pero el movimiento gratis de productos desde un país a otro el North American Free Trade Agreement entonces si él se quita eso si él gana la presidencia y él va a ser presidente obviamente eso va a afectar mucho el peso mexicano y se va a disparar otra vez después si él empieza a quitar las cosas o los acuerdos que hemos tenido con países como México específicamente ese acuerdo de NAFTA eso también va a no necesariamente destruir la economía pero el peso se va a volver loco y se va a poner muy muy débil especialmente contra el dólar bueno para todos los traders de México espero que les haya gustado este video esto específicamente es una pregunta de uno de ustedes acá en YouTube se me olvidó el nombre pero ojalá le gusta el video y una de las cosas que estamos pensando hacer es algo que se llama pregunta Marcelo o pregunta pregúntame a mí básicamente a donde ustedes me pueden hacer preguntas sobre cosas del mercado o sobre cosas de negocios o cualquier cosa y yo los puedo responder acá en Facebook y en YouTube también entonces si quieren marca todos los comentarios en Twitter en Instagram también en Facebook y YouTube con eso y con el tiempo vamos respondiendo todas las preguntas entonces bueno les dejo por hoy la última cosa que si les quería compartir era este trade en vivo que tengo abierto en este momento pueden ver está más o menos en ocho mil y pico de dólares con cuatro contratos o cuatro posiciones el mínimo requerido para poder operar esta posición en el mercado de futuro son sólo dos mil dólares entonces en este momento la ganancia con ese dinero requerido es 415.63% y obviamente la expectativa es que el mercado debería seguir bajando un poco más esa es la razón que estoy aguantando la posición cualquier duda nos avisan traders espero que les gustó el video no se olviden de comentar acá en YouTube y nada más suscribirse y hablamos muy pronto yo sé que todo el mundo está diciendo yo sé que todo el mundo está diciendo yo sé que todo el mundo está diciendo y ahora sí 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 ético Entonces como Gracias. 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 The highest traded markets in the world. Now, this is not to say that it is the biggest, right? Because the biggest is actually Forex Showing you guys this graph here You can see that the E-mini futures After they